Un hombre golpeó al extremo a su pareja e hizo que perdiera a su bebé. Los casos de violencia contra la mujer no paran. Se ha perdido una vida, una vida de un niño de seis meses, todavía en vientre de su señora madre. Un hombre de 33 años fue detenido por provocarle a golpes un aborto forzado a su esposa que tenía seis meses de gestación. A golpes de patada, a golpes de puñete en la humanidad de la víctima. Considerando su estado de embarazo, esta señora no haya procedido a hacer la denuncia respectiva. Ella guarda silencio prácticamente por dos días, pero al mismo tiempo ya, cuando nosotros tomamos conocimiento de este caso, ella refiere de que esos dos días fueron un calvario de dolor. Y prácticamente ha sido la mañana del día de ayer, que en la circunstancia de concurrir al servicio higiénico, ella prácticamente expulsa el producto de su embarazo, en este caso el feto.